El diccionario es el producto de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, sobre la cual han oído al principio, y Global Foundation for Democracy and Development, su institución hermana en los Estados Unidos que tiene dos oficinas, una en Washington y otra en Nueva York. La misión de este diccionario es ofrecer información actualizada y completa sobre el medio ambiente y los recursos naturales del país, así como presentar los proyectos emprendidos por el sector público, privado y no gubernamental en el área del medio ambiente y la legislación vigente. Nuestra visión es incrementar la visibilidad acerca de los peligros de un ambiente contaminado y descuidado, promoviendo a su vez el respeto, el cuidado, el uso razonable y la protección de medio ambiente. Los objetivos son transmitir conocimiento, respeto y amor por los recursos naturales del país, su cuidado, uso razonable y protección, promover el intercambio de ideas y estudio del estado de medio ambiente, incrementar la visibilidad pública y promover el estudio del medio ambiente en centros educativos. El diccionario empezó como una idea en el año 2005. Entre 2006 y 2009 se organizaron talleres de trabajo con profesionales dominicanos. En 2009 lanzamos el diccionario enciclopédico en línea y en 2009 y 2010 trabajamos con los usuarios del diccionario en línea que siempre nos mandaban sugerencias, preguntas y nos ayudaron a afinar el contenido del diccionario para que en el día de hoy podamos lanzarlo. Queremos agradecer a todos los colaboradores, las instituciones que han trabajado con nosotros, las personas, los profesionales dominicanos e internacionales. El libro consiste de tres secciones. El diccionario en sí que reúne 713 términos, 58 tablas, 123 figuras y 700 fotografías. Después de los términos presentamos artículos científicos que están divididos en dos secciones. Retos de medio ambiente y por otro lado métodos de conservación. Y en la tercera parte que reúne los recursos se encuentra una ficha medioambiental de la República Dominicana, mapa de las áreas protegidas, el directorio ambiental y también una pequeña instrucción, una explicación como todos nosotros podemos minimizar el impacto ambiental. También hay una lista de destacados científicos dominicanos y un glosario de los términos medioambientales. Vamos a ver algunos ejemplos de lo que presenta el diccionario. Por ejemplo, un término como biodiversidad está primeramente definido. Por ejemplo, biodiversidad, variedad de todos los organismos vivientes de los diferentes ecosistemas del planeta. Incluye la diversidad dentro de las especies, entre las especies y de los ecosistemas. Y siempre que nos es posible acompañamos cada término con un gráfico y también lo contextualizamos. Intentamos llevarlo al terreno dominicano de tal manera que las personas puedan entenderlo en su contexto nacional. Por ejemplo, en el caso de biodiversidad, estamos explicando cuáles son las áreas y cuáles son los centros calientes de biodiversidad o biodiversity hotspots. Y entonces llamamos la atención que realmente la isla de Española es la más diversa de todas las Antillas y que representa uno de los centros de biodiversidad más ricos de todo el mundo. Así que esto es realmente lo que queremos hacer. Repartir conocimiento, reunir la información necesaria, pero también llevarla a un nivel donde las personas puedan sentir el valor de lo que tenemos en la República Dominicana. Pueden sentirlo de manera científica y personal y después aplicarlo en su vida. Las tablas las hemos hecho en casa. Aquí tenemos con nosotros a Alexandra Tabar, que ha trabajado en las tablas y en todos los gráficos. Y todo lo que ustedes encuentran en el diccionario, todas las tablas, todos los gráficos han sido hechos por nuestro equipo de la Fundación. Y aquí ponemos algunos ejemplos. Igualmente las figuras han sido hechas a casa, bajo dirección de Emi Rodríguez, la coordinadora del contenido. Y siempre hemos intentado hacerlas interesantes y claras. Y bueno, la parte estéticamente más divertida y más agradable seguramente son las fotografías. Tenemos más de 700 fotografías, de las cuales muchas han sido hechas por nuestro equipo y sobre todo por nuestra fotógrafa, Anca Salé. Y ha sido una tarea bastante complicada porque, como por ejemplo, en el caso de este caracol, se pueden imaginar, es un caracol endémico de la República Dominicana. Pero para encontrarlo y fotografiarlo, fue una tarea realmente difícil. We really had to hunt for this little snail all around the island to find it. It's an endemic snail of the Dominican Republic. So I would also like to take this opportunity to invite you to contribute to the future of the dictionary online or in its printed format because we are hoping to continue with next editions. So if you have your photographs, if you have any knowledge, if you have anything that you can give us and offer us as knowledge and contribution, we'll be happy and we'll acknowledge it in the next edition or in our dictionary online. Por ejemplo, el barancolí, que también fue bastante difícil tener una foto de barancolí. O por ejemplo, las fotografías aéreas como esta, de Río Yásica, que son extraordinarias y para que ocurran, bueno, hay que conseguir un medio de transporte, hay que tener todo un equipo, hay que asegurar de que haya sol y que no haya nubes. Así que fue un trabajo de producción de varios años. Pasamos a la siguiente parte del diccionario, que son artículos en foco, retos ambientales. Aquí enumeramos algunos, extinción de especies, especies invasoras, incendios forestales, deforestación, cambio climático, erosión de suelos, contaminación, especie migratoria, energía y ambiente, y pueden ver una presentación gráfica y fotográfica de las tortugas que ahora mismo están en peligro de extinción. Entonces, cada uno de estos temas está cubierto con un artículo científico. E igualmente los métodos de conservación, que incluyen áreas protegidas, agricultura sostenible, pago por servicios ambientales, conservación costera marina, desarrollo sostenible, conservación pobreza, restauración ecológica, ecoturismo, gestión del conocimiento. Y ven aquí un ejemplo de la ballena jorobada de la bahía de Samaná. Después sigue una ficha ambiental de la República Dominicana. E igualmente un mapa de las áreas protegidas, de las cuales todos nos podemos sentir muy orgullosos, porque el número de áreas protegidas sigue aumentando cada año. Y para el final de esta breve presentación les tengo un par de preguntas. A ver si se animan y si me pueden responder. El diccionario presenta muchas curiosidades, muchos temas que yo creo que pueden ser interesantes, incluso para los que saben mucho del medio ambiente de la República Dominicana. Por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se llama este pez? ¿Quién lo dijo? ¡Ah! Se me olvidó que tenemos un experto aquí. Pez león, esto es pez león. ¿Y qué es tan específico? ¿Y qué es lo que deberíamos todos saber sobre el pez león? Bueno, pez león es una especie invasora. Realmente fue traído del Indo-Pacífico. Se ha propagado en el Caribe. Y realmente está haciendo mucho daño. Entonces es un pez para el cual la veda no existe y no debe existir. Hay diferentes instituciones involucradas en medio ambiente que promueven que todo el mundo coma el pez león. Así que todos deberían estar realmente comiendo este pez, porque no queremos el pez león. Es realmente muy peligroso y hay libros de recetas, particularmente para los pez león que puedes obtener en la República Dominicana y que esperamos distribuir. Voy a terminar la presentación diciéndoles un poco lo que dijimos al principio en el prólogo del diccionario. Confiamos en que el diccionario despierte la curiosidad y el interés entre los que todavía no son muy conocedores del tema. Aporte nuevos conocimientos a los que están inmersos en sus estudios. Y también incita a los expertos a contribuir con aún más información. Esperamos que sea un valioso libro de referencia en aulas escolares y universitarias, bibliotecas y hogares. Sobre todo, deseamos ardientemente que fomente aprecio y respeto hacia la increíble riqueza, belleza y diversidad de recursos naturales dominicanos. Inspira un gran cuidado y amor y fortalezca nuestro orgullo nacional. Y ahora me gustaría llamar al escenario a los participantes de la producción del diccionario, al equipo de la Fundación. Está con nosotros Emi Rodríguez, coordinadora de contenido. Emi Rodríguez, content coordinator. Semiramis de Miranda, general coordination. Grafic designer, María Montaz. Ilustración, Alexandra Tabar. Ahora mismo ocupada con la cámara. Este equipo es muy multiuso. Todos hacen muchísimas cosas a la vez. Y este es el equipo que tenemos ahora con nosotros. Así que un gran aplauso para el equipo. Bueno, pues aquí se termina la presentación. Como les dije, vamos a rifar tres diccionarios al final. So we are going to raffle three dictionaries in the end. And you also invite to acquire them and buy them after the presentation of the movie. So we are going to continue with the presentation of the movie, Chocolate Country. Vamos a seguir con la película, Chocolate Country.